buenos días mira aquí tenemos a nuestro amigo el perrito que lo estoy educando a poco a poco que se siente a que no se salte para arriba mucho se queda sentado estamos aquí en la azotea dando un poquito de aire el cachorro y nada más que quiere juego y se pone muy contento cada vez que muy bien muy bien así muy bien claro muy bien y ahora besito mira 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 qué bonito mira qué bueno es ha pasado la noche aquí y que salió tu dueño verdad y nada más que quiere dar besito besita muy cariñoso muy cariñoso cachorro cachorro que sí que bonito bueno ya está quieto, 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 quieto ha hecho su caca, hecho su pipí y se porta bien se ha portado bien ahí lo tenemos que bonito es no me acuerdo su nombre pero le llamo chico y él me contesta porque se me ha ido el nombre se me yo completamente, que me da de memoria tengo. Me dirás que no es bonito. Es cachorro, pero ya va siendo bueno.